qué tal gente bienvenido todo el mundo a poppy playtime capítulo 2 bueno gente bienvenidos a la parte 2 del capítulo 2 de poppy playtime sabéis que anteriormente os traje la primera parte de este capítulo 2 que de hecho lo dejaré en la descripción y aquí continuamos justo donde lo dejamos en el anterior en la anterior parte en el anterior episodio que os traje por youtube y nada no mucho más que deciros la verdad os animo a echarle un vistazo lo que sí os digo también es que tengo canal de tweets y os lo estoy dejando abajo la descripción y poco más people poppy playtime capítulo 2 parte 2 espero que os guste hostia que también hay uno verde y un amarillo y uno rojo qué cojo si uno morado y uno naranja o sea hay 200 grab pack storage anda mira todas las manos y eso es lo único que hay aquí un sitio que te dice mira aquí tenemos manos guardas pues me alegro qué gilipolle hostias tremenda zona de arena eh mira ahí va a salir la tía esta verás ah no hola playtime welcome to wakka wuggie this advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities ah pa los reflejos a dual palm grab pack will be provided to you for this test around you are 18 sizable holes an adorable huggy wuggie toy could appear out of any one of these holes vale if one call over hacer ya hit it with your grab pack y es darle placa that's all good luck me imagino que alguno valdrá a diferentes puntos dependiendo el que sea mira la sangre por ahí cayendo vale y cuando empieza el juego ves ves quién está ahí sí 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 cállate anda a ver no ve una eh dónde están cuando empieza esto ya ha empezado buena hola dónde están hay le pillé otro le pillé hay que estar al loro de los sonidos pero es que no te creas que veo nada eh no veo mucho tío mira otro ahí vale le di otro más tampoco sé cuántos hay que hacer eh toma no veo mucho tío no no veo no veo casi nada mira ese era amarillo saben aquí los de diferentes colores pero es que me cuesta ver tío está como muy muy oscuro qué pasa que si no les doy vienen a por mí es que te matan no es que digamos que te da puntos no no te matan mierda tío es que se ve como el ojete eh toma ah vale 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 ya sé ya sé cuando hace el ruido ese es que está muy asomado no es que venga corriendo a por ti es que si está muy asomado y hace ese ruido mueres no me matéis ahora cabrones oh no 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 tío esta vez me ha matado al verde vale 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 bien pero tío ¿desde dónde ha salido este? joder joder no 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 ni oro el el muy tío sí si ¡Hurray! ¡La mamá está tan orgullosa de ti! ¡Mamá tiene otro jugo para ti! Solo hay un juego que hay que jugar. Pero esta no me ataca. De hecho, me está ayudando. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ahora por aquí! Ahora por aquí. Es que no voy con tanto miedo como al principio. Tampoco te creas que sale mucha cosa, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Y qué tengo que hacer? Subo aquí, a la barrita esta. ¡Anda! ¡Toma ahí! ¡Uy! Casi me pego la tremenda hostia, ¿eh? ¡Mira un misifu! ¡Cállate! ¡No, no quiero! ¡No quiero! A ver... Vale, aquí hay una de estas de tren. ¡Oh! ¿Y esto qué pasa? Que no lo... No puedo... No puedo, ¿no? Creo que no. Vale. Tenemos para bajar y por aquí hay un pasillo. Con una palanquita. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Mira quién está ahí! ¡Ahí va que viene! Pero no me va a poder coger. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es la rosa! ¡Es Kissimissi! ¿Hola? ¿Kissimissi? No. Ah, no puede. Sí puede. ¡No! Se da la vuelta. ¡Anda! No me ataca, ¿eh? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡No me ha atacado! ¡Qué raro! ¡Ojo! ¿Y esto qué? Tengo que hacer así, ¿no? Y ahora sí. ¿What? ¿Y esto qué tengo? ¿Traerlo para acá? Supongo, ¿no? Berry. Vale. Tengo que hacer así. Le doy aquí. Y hago así. Y entonces, vengo corriendo y hago... ¡No! ¿Cómo? ¿What the fuck? Estarán enfadada que reventaste a su marido contra un caño. Ya. Bueno, su marido, su hermano o algo así, ¿eh? Marido, marido creo que no es. Vale, ahora hago así. Ahora electrocuto aquí y ahora me vuelvo por aquí, ¿no? ¿O qué? ¿O qué cojones? Ahora hago aquí así. Y ahora esto lo vuelvo a traer para acá. Vale, hay que dejarlo ahí. Ahora tengo que venir para acá, hago así. Y vengo para aquí y abro aquí. Y entonces me meto por aquí, ¿no? ¡Ah! Y ahora aquí. Y ahora aquí hago así. Y lo traemos un poquito más. Y aquí hay una cinta. La voy a poner. A ver qué nos cuenta. Oye. A mob handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody york of beyond me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing. And the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but I wasn't human. Hmm. Who've you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster. Skim and I'm going to get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Two things. First First Why does it have the voice of Mickey Mouse? Second I think I was talking about Que había visto comportamientos extraños. Y el otro le está diciendo ¿en qué persona? No, no, en personas no. En los juguetes. Y el otro insistía. No sé qué, las personas. Que no, que no, que los juguetes. Algo así. Es que no... No lo he entendido muy bien al payo, saburío, ¿sabes? A ver. ¡Corre! Ah, que no se... No se cierra. Y esto ya va solo, por lo que parece. O sea... Ah, no, lo tengo que empujar yo. Vale, vale. Es raro, ¿eh? Lo del pavo ese. Ya lo dejo caer por aquí, ¿no? Allá va... A tomar por culo. Ah, que era para eso. Para romper los tablones de madera. Y se ha ido a la verga el carrito. ¡Joder! Vale. Y ahora por el bujero. ¿Y esto lo puedo tirar? ¡Uy! Es que es divertido, mira. ¡Coño! Que me escalabro. Bueno, ¿dónde estoy? Pero, ¿qué? Esto es lo de antes, míralo. ¡Ah, claro! Ya salgo de aquí, míralo. ¡Bien! ¡Hala! Otro juego he hecho. Y ahora, ¿le tengo que dar aquí otra vez? ¿Y qué me vas a abrir esta vez? ¿El medio? Igual tal vez... ¡Ah, esto! Queda el último. Queda el último. ¡Venga, va! ¡Abre! ¡Open to me! ¡Estatuas! ¡Oh! ¡Le lo tengo que abrir yo! ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? Pues no lo sé. ¿Habrá por aquí algo para recargar? ¿Le tendré que pegar con electricidad o algo? No lo sé. Con las dos manos. No puedes. Mira, enganchas una. ¡Ah, sí! Sí que puedes, sí. ¡Hostia! Pues lo he intentado, ¿eh? Por eso te he dicho que no puedo. Con las dos, sí. ¡Hala ahí! Muy bien. Ahora para adentro. A ver qué hay aquí. ¡Estatuas! Se llama a este sitio. Miedo me da. ¿Hola? ¡Uy! Esta máquina... Esta máquina... Me da que es para hacer algo, ¿eh? Y si no al tiempo. Joder, también hay una oruga. Pero qué cojones. A ver. ¿Quieres jugar con Peter? ¿Roggy? ¿Y ahora qué? ¿Y qué he conseguido con eso? ¡Ah! ¡Ah! Vale. Subir aquí. Así, pero mejor. ¿Y de qué me sirve a mí eso? ¡Joder! ¡Qué paranoia! No llego, ¿eh? Espérate. Que le he dado aquí una vuelta a esto muy innecesaria, yo creo. Si hago así. Y ahora hago aquí así. Y ahora me engancho aquí. ¡No puedo! ¡Ah! Ahí está. ¡Bien! ¿Y qué ha pasado? Es abierto. Coño, si aquí también tenía uno de estos. ¿Escucháis? ¿Qué coño suena? No, por la máquina esta yo creo que no hace nada, ¿eh? Ah, que se abre esto ahora. ¡Qué coño, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño suena? ¿Qué coño suena? ¡Ah! ¡Ah! Ah, sí, 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 escondite inglés. Sí. Luz verde, luz roja. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Eso es todo! ¡Buenos suerte! ¿Pero por qué me miras así? ¡Qué susto me ha dado, eh! Os ponéis de acuerdo, ¿eh? ¡Qué susto me ha dado! ¡Es un cien pies perro! ¡Que sí, que me abra ya! Pero tú, tú trabajaste aquí, así que si alguien merece que te quede un poco, es tú. ¿Ambres? Ahí, me gusta Creo que viene detrás mía, ¿eh? Mírale, mírale por dónde viene ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bien! Saca de allí, atascados, gilipollas Ah, no, no, lo está haciendo a consciencia Mírale por dónde va a subir ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Voy a morir, ¿eh? ¡Está muy cerca! Mierda Fácil, medio y difícil ¡Corre, corre! Se va a meter aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tiene toda la pinta! ¡Tiene toda la pinta! ¡Corre! ¡Corre! Es largo, what the fuck Claro, no, son cien pies Es un perro cien pies ¡Corre, corre! Le noto muy cerca, ¿eh? Lo veo muy cerca, chaval ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¡Me va a coger! ¡Me va a coger! ¡Corre! 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 ¡Oh, mierda! ¡No me va a coger! ¡Oh, mierda! ¡Me he caído! ¡Uf! Menos mal que se enrolla un montón en el camino Si no ¿Y si doy un paso, qué hace? ¿Que corre más o algo? No lo entiendo ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí arriba? Supongo, ¿no? ¡Pero sube! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Está viniendo! ¡Mierda! Creo que me tenía que haber enganchado allí, ¿eh? Fatal ¿Se ha quedado ahí? No Ahora mismo está viniendo Lo va a coger ¡El hijoputa! ¿Estoy a salvo? ¿O viene? No sé si viene No sé si estoy a salvo No sé nada ¿Qué tengo que hacer? ¡Cabrones! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No sé lo que tengo que hacer! ¡Oh, oh! ¡Pero no viene, ¿no? ¡O sí! ¡No lo sé! ¡No tengo ni puta idea! ¡No sé lo que tengo que hacer, tío! ¡No sé! ¡Qué raro, eh! La música No sé qué tengo que hacer Pero aquí no viene, parece Vamos, si viniera Digo yo que me hubiese matado ya, ¿no? No le veo No sé dónde estará ¡Ah, mírale allí! ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Que se va? Se va, ¿no? Sí, parece que se ha ido Pero... Pero no sé lo que hay que hacer, tío Igual no era meterte aquí todavía No lo sé La puerta no se abre, desde luego Bueno, que se ha ido Pero le sigo escuchando, ¿sabes? Perdona ¿Dónde está? ¡Qué raro! Hay un agujero en el suelo ¡Hay un agujero! ¡Ah, coño! Cierto ¡Qué ciego estoy, eh! No, no, no Parece que no venía, eh No, 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 no Y la mamá te dará el código ¡Pero me promete! ¿Qué ha ganado, ha dicho? ¡Has ganado! Se acabaron los juegos Mami sabe que el juego es muy difícil Pero la mamá es solo para que me ganas ¿Y desde dónde me habla? No sé ¿Desde dónde coño me habla la tía esta? Las reglas son simples Si mueres, mami gana O algo así ha dicho Me está buscando, eh Me está buscando seriamente Pero no, yo creo que no viene Yo creo que no viene Si viniera ya hubiese asomado Dios ¡Ay! Tremenda hostia Perdón ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño de la verga! ¡Oh! ¿Eh? ¿Otra subidita? ¡Pues venga! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Oh! Tenemos entrada por ahí Y nada más Vale Pues es por aquí Por huevos Ha cargado Algo va a pasar ¡Calla, calla! ¡Silence! No, seguro que saldrá En algún momento ¡Saldrá! Vamos para arriba Oh, que hostia Me he dado contra el techo Solo personal autorizado ¡Qué gilipolle! Vamos Vamos ¿Y ahora qué tengo que hacer? Darle aquí Muy cantosa La palanca La La válvula esa Que sí Oh Cinta verde ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí Cinta verde No sé dónde está Pero no creo que ande muy lejos La cinta verde A ver Rotate bottom 90 grados Rotate top Water treatment Joder Joder Qué movida Vale, ahí Quieto ahí De momento Mantén nuestra seguridad No sé qué Cinta verde ¿Hola? ¿No? No parece, ¿no? Bueno ¿Y a cuál tengo que ir? Ah, que se abre según dejes Vale, vale, vale Vale Joder Cada vez hay más mascotas Es un Un gato abeja ¿Y esto qué? ¿Qué pasa? No sé lo que ha pasado ¿Qué pasa? Igual es Qué movida Ah Vale Ahora va para allá ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? Darle ahí Ah Y ahora ahí ¿No? Para que vaya subiendo Sí Sí, a ese de arriba ¿Cómo le doy? Se van cayendo ahí A tomar por culo Vale No sé lo que ha pasado No sé No sé No sé lo que hay que hacer ahora ¿Eh? ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, que estoy liando! ¿Y esto qué? Es que ahí no Ahí se caen Pero eso hace algo Esto hace algo No lo sé A ver Manténlo con la palanca Para que suba Pero el que sube Es que yo no veo nada Subir ni bajar ¡Ah! ¡Pude, chaval! Que es un ascensor, tío Ahora para allá Este se va a caer ahí Adiós ¿Cómo? No entiendo nada, ¿eh? Es que exactamente No sé si es que tendré Que coger uno O qué tengo que hacer A ver ¡Ah! Pues mira He cogido uno ¿Qué tengo que hacer? Igual es el segundo Mira a ver las otras puertas Sí Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Qué es eso? Ah, eso es un coleccionable Ahí está Es coger conejitos ¿Pero para qué? No sé para qué Me llevo uno De momento No sé Igual es que hay que ponerlo Luego en alguna puerta O algo Voy a... ¡Hala! Me he hecho daño Voy a abrir esa de ahí Igual tienen que caer A otra plataforma Hermano, no Los puedes coger Igual es que hay que coger uno Para algo ¿Sabes? A ver No, tío Pero esto no lo tenía que haber movido Aunque pensándolo bien Igual ahora ya hago así Y ahora hago así Ahí está Easy peasy Lemon squishy A ver Vaya, hombre Antes me he subido, ¿eh? No se quieren subir Venga Vamos a ir ahora a la otra puerta A ver qué hay ahí Ah, mira Va aquí el conejito Joder Polocho de coña Hay que ponerlo ahí Se abre esta vaina loca ¿Y qué? Ah, hay un bujero Hay un bujero Hay sitio para allá Coño, y por aquí también puedo ir A ver Hostias Anda Qué cachondo Vale O sea A ver Voy a darle aquí Ah, no Pero esto no funciona Y esto tampoco se puede abrir Ni nada Prohibido Joder Ya te digo No Está fumadísimo, ¿eh? No Y Y así ¿Y qué ocurre? No sé lo que ha pasado ¿Qué coño ha pasado? Adiós Tremenda hostia Joder Prohibido Pone ¿Y entonces qué hago yo? O sea No sé Espérate Voy a ir a la otra zona A ver Igual es que había que Se había abierto Lo de la corriente ¿El qué? Lo de prohibido La mano Pues yo me he fijado Y no lo he visto abierto Espérate Me voy a meter por aquí A ver qué hay Eso está cerrado Coño Aquí hay para una cinta roja También Esto no lo puedo abrir No, no Hay que hacer algo En el otro lado O no sé Ah, mira Esto es lo que hay que abrir Pero tú me dirás ¿Cómo hago para llevar eso Desde ahí Hasta aquí? Hay que traerlo hasta aquí Coño Hay una silla de ruedas Ahí, eh ¿Y esto de dentro Qué es? Por cierto Esto es otro lado, eh Uy Lo verde ¿A dónde vas? Vuelve cabeza Atrás mí A ver Yo no había visto nada abierto Es que es lo raro A ver O sea, yo hago así Hago aquí así Y así Se abre esto, dice Ah, pues sí Espérate ¿Y qué? ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí eso? ¿De qué me sirve? No lo sé ¿Y qué? ¿Y qué hago con eso? Hay que entrar ahí Pero claro ¿Cómo? Es que hay que lograr Ponerla ahí ¿Qué? No sé cómo coño Lo he hecho Ya está Que se queda roto Es como queda entender Que está defectuoso ¿Sabes? ¿Dónde estará la cinta roja? Esa es otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé lo que ha pasado La puta madre Qué hostia me he pegado Chaval Ah, que voy de pie Me creí que iba Fatal Fatal No 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 Abreme la puerta Hostia Me ha dicho Te voy a dar 10 segundos 5 4 4 3 2 F*** Viene ¿No? ¿No viene? No viene, ¿no? Mejor, mejor Por aquí, por aquí No viene, parece Uy, uy, uy Cuánta, cuánta zona, eh Corre, corre Corre Ahora me meto por aquí Pega una carga Y a correr A correr Por aquí ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿Qué toca hacer aquí? Oh, oh ¿Qué tengo que hacer? Está cerrado Algo me he dejado, yo creo, eh Puede ser Esto está cerraísimo Ah, mira Coño Estoy ciego, eh Por aquí Dice gato, tío No Me he dejado un coleccionable ahí Mierda No lo he visto Vale, eso no De momento no se puede Mira qué puerta Joder Solo staff Yo soy uno de ellos Hostias Hago así Y hago así Y ahora hago ¿Y esto pa' qué es? A ver Oh Uno Rojo Dos Azul Tres Verde Y cuatro Amarillo ¿No? Hemos dicho Uno ¿Cuál era el otro? A ver Espérate Se me va la olla El dos Era el azul Azul Verde Y amarillo Azul Verde Y amarillo ¿No? Pues que lo he hecho Muy despacio Rojo Azul Verde Y amarillo Ahí estamos Muy bien Muy bien Easy peasy ¡Pista de puta! ¡Fuck! ¡Me voy a coger! Mierda ¿Y qué tengo que hacer? ¡No pinta! ¡Qué grito de macho alfa me ha salido! ¡Yepaí! ¡Hasta luego! ¿Hay nada por arriba ni nada? ¡No sé! ¡Hija de puta! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Viene, que viene! No me lo esperaba, ¿eh? Digo, me tengo que subir Ataca Me caigo Y me piro No, no, no es eso, ¿no? ¡Qué perraca es, eh! ¡Cómo corre la tía! No puedo cerrar No puedo cerrar Pero es que tampoco puedo volver No sé, tío ¡Qué raro! Escóndete, colgado Pero que, ¿dónde me escondo? Si no hay nada ¿Qué me meto aquí detrás de la caja? A ver, un momento ¡Oh! Rompiendo el juego ¡Venga, va! ¡Me sirve! Tiene que haber Tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber algo ¡Uy, esto! ¡Qué raro es, ¿no? No sé No sé, tío Es que no creo que haya nada por aquí Que se me esté pasando Me meto aquí Así Me va a pillar, ¿verdad? No sé, qué raro Que me cuelgue y me suba, dice A ver, ¿dónde estás? No veas cómo corre la tía, ¿eh? Poquísima broma Aquí quieto Ah, pues sí Me creía que se había ido por la puerta Venga Es muy pesada, ¿eh? ¿Me tienes? Hasta los putos huevos Me tienes Vuelve a esperar Vuelve a esperar Yo creo que sí Sí, parece que ya ¡Oh! ¡Joder! La puerta ahí Escondidita Y luego no tiene nada No entrar Porque tú lo digas Ah, falta un engranaje Falta un engranaxe Ojo, ¿eh? Es que es largo este capítulo En comparación con el primero Es largo Desde luego ¿Y qué va a pasar? ¡Hostia! ¡Várgame, Dios! ¡Várgame, Dios! ¿Puedo... No ¡Ah! He cogido algo ahí, ¿eh? O sea, o lo puedo poner aquí ¿Qué es lo que he cogido? ¡Ah! ¡El engranaje! ¡Directamente! ¿Lo puedo poner? Lo entiendo, ¿eh? ¿Lo puedo poner aquí? No Pone un 2 ¡Germod! A ver... ¡Ah! ¡Es un molde! Vale, vale Es un molde Pero el molde Lo debería poner aquí, ¿no? No, no me deja ponerlo ¿Habrá alguno más por ahí o algo? No sé Molde Vale, sí Molde ¿Y qué? Pero no me deja ponerlo ¿Y si lo pongo ahora? ¡No! Voy a ponerlo por aquí ¿Dónde coño se pone el molde, tío? ¡Ah! ¡Coño, que se pone ahí! Vale, vale Ahora sí que lo vamos a poder hacer Ahora me imagino Que le das Y te hace ahí el este, ¿no? Supongo yo ¿Te vas a hacer el molde o no? Amigo Es para hacer esto Pues me creía que era para quemarla Sí, sí Uy, que me agacho Y ahora hago aquí Ahí Y ahora hago así Ahí está Estupendo Perfecto Y esto Esto me cabrea El ganchito este Que esté justo aquí Me cabrea un poco La verdad ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Pero así voy a morir yo, ¿no? Ah, no ¿Viene o no viene? ¿Me ha salido bien? ¿Me ha salido bien, no? ¿What? Qué raro Lo he hecho de coña, ¿eh? Lo he hecho de coña Te lo juro Oh Tremenda palanca, ¿eh? ¡Me cago! Madre mía La persecución terrible, ¿eh? ¡Ah, que me coge! ¡Ah, tiempo! ¡Mierda! ¡Qué hija puta! ¡No! ¡Ah, tío! He fallado He fallado Veo otro camino ¿Qué pasa si me voy por otro camino? No, no puedo ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Me he muerto! Pues no era por ahí Amigo Santa María Madre de Dios ¡Oh, no era por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Eso es un dibujo, ¿no? ¡Joder! ¡Me estaba rayando! ¡No! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué susto malado, esta de puta! ¡Ah! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¡No! ¡No me he disparado! ¡No me he disparado! ¡No me he disparado! ya has empezado tu ya has empezado tu que conste a tomar por cleta la biciculo ya? el bicho azul está vivo fijo si, si, si Hagi seguro esté vivo pero que coño era eso ese robot lo repara o algo harán un capítulo final o algo en el que se juntarán varios seguramente seguro seguramente si pero vamos que no me esperaba para nada ver ahí esa mano robótica extraña ese si que va a dar mal rollo ya verás ya lo verás ya lo vais a ver ya lo vais a ver como si ¿dónde coño estoy? ¡ah! mira donde estoy ¡joder! por la parte de arriba chaval ¡joder! ¿y esto qué? ¡ah! ¡mira quién está ahí! ¡está aquí! ¡pompi! ¡ah! ¡no funciona! que tengo que darle aquí o algo ¡anda! la liberé ¿la has matado? ¿la has matado? ¡bueno! voy a borrar el tren ¡tenemos que irnos! ¡vete al tren! ¡tenemos que irnos! joder joder me creía que iba a funcionar ¿eh? que tengo que irme al tren directamente no puedo hacer nada más ¿y por aquí qué pasa? ¡oh! que iluminado el tubo ¿eh? anda que no seguro que hay secretos y cosillas pero bueno ahora mismo ¡oh! ¡oh! ¡hola! ¡oh! ¡qué bonito! ¡la planteta con el pegueto! ¡tía! a ver ¡ah! mira para entrar al tren directamente ¿y por aquí no habrá algo coleccionable o algo para mí para mi body? no para allá no puedo ir ¡asesino! dice ¡asesina a ella! ¿qué coño asesino? me quería asesinar ella a mí ahí está vale pues estamos en el tren pulsa tabulador vale conejo popi tigre y bicha elástica a ver conejo popi ahí ahí ese es el bueno y ahora tiro ¿no? 12 ¡ah! de los colores o sea rojo amarillo rojo y azul rojo amarillo rojo ahí va y azul y ¿qué más? 4 2 1 3 ¿y cómo cambio el número? ¡ah! vale lo entiendo lo entiendo lo entiendo ese es ¿no? ¿no? ¿what? conejo popi tigre la asquerosa rojo amarillo rojo azul rojo amarillo rojo azul 1 2 3 4 1 2 3 4 no what the fuck what the fuck 4 2 3 1 ah vale no tampoco no 4 2 1 3 vale me creía que era un orden o sea el 1 me creía que había que darle a este primero ¿sabes? pero no realmente hay que hacer 1 2 3 4 no ¿qué coño? 1 2 3 4 no lo entiendo a ver no no funciona what a ver a ver pulsa 4 2 1 3 en ese orden pues no sé lo que estaba haciendo yo 4 2 1 3 4 2 ah bueno que se refiere al propio número joder estoy gilipollas estoy gilipollas tío perdón se me va se me va pero es que ya he acabado mongolado de la muñeca esta ¿y esto por qué no funciona? se supone que ya tengo que darle ¿no? a la palanca ¿o no? ya está activado esto ¿y ahora qué? ¿hay que activar algo más por aquí? ah coño sí, sí es la palanquita esa de ahí del lado sí lo estaba pulsando fatal me he hecho un lío yo solo ¿eh? pero un lío que flipa Pedrito joder fatal macho fatal mi mente ya no es lo que era me hago mayor ¿se va a ver algo? ¿o alguien? ¿o no? igual no ¿eh? o igual sí justo ahora en mitad de tal me va a salir verás 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 algo turbio pero yo creo que se va a ver aquí estaba mirando por el lado pero yo creo que se va a ver aquí algo turbio estaba tan preocupada que me hubiera vuelto en ese caso pero tú me salvaste ¿dónde está Poppy? eres perfecta tú perfecta para perder me siento no puedo dejarlo ¿cómo? nunca he conocido a alguien como tú ¿sabes cuánto tiempo he quedado en ese caso? bueno demasiado largo he tenido tanto tiempo para pensar y reflexionar tiempo para saber exactamente lo que haría en la libertad vamos a hacer las cosas correctas cosas terribles han sucedido pero sé que lo que necesito de que te haga eres capaz vamos ¿qué? ¿qué? que lleva encerrada mucho tiempo y aquí han pasado cosas muy malas que lo sabe y que yo soy especial o algo así o sea que Poppy yo creo que no es tan buena hija de puta que tremenda hostia me voy a pegar no sé por qué me da a mí tremenda hostia me voy a pegar ¿qué está pasando? ¡oh! ¡puedes el freno! ¡ay! ¡está activado! ¡está activado! ¡está activado! ¡qué bonito cabrones! madre mía se oyen pasos flaker juega con cuidado toña terrible sí, sí vas a valer madres yo creo que ya he valido madres se han escuchado pasos se escuchan pasos y se acabó y no hay nada más ¿qué serán esos pasos? buena cuestión ¡popi! no hemos visto a Poppy es al que yo quería ver al buen Poppy Poppy seguro ¿o no? porque hay muchos bichos y hemos visto a Kissimissi de pasada me abre la puerta y se va qué raro pues nada pasado Poppy Playtime capítulo 2 no ha estado mal por lo menos es más largo que el otro un poquito más variado aunque realmente peligro, peligro cuando te persigue esta tía y en el minijuego de de los Hyuggy en miniatura lo demás no sé no ha estado mal un poco caro lo veo visto que el capítulo 1 costaba 4 euros tío no sé ala pues ya está ahora esperan otro año otros dos años a que hagan el capítulo 3 bueno, dos años no creo pero uno por lo menos te diría que sí bueno no está mal veremos a ver qué tal el capítulo el capítulo 3 lo que más gusta de este es que conocen más a la niña a la bueno, a la niña a la muñeca a Poppy a la original y poco más gente hasta aquí ahora sí que sí nos hemos pasado el capítulo 2 de Poppy Playtime la verdad que ha estado bien me ha gustado el tema de que hayan metido más enemigos el perro cien pies el conejo de los de los platillos la propia Mommy por supuesto luego hemos visto por ahí de pasada Kissy Missy que me creía que me iba a atacar pero ya habéis visto que no es posible que sea buena aunque aquí no te puedes fiar de nadie porque ya habéis visto al final que la propia Poppy después de ayudarnos durante toda la aventura en este capítulo 2 nos ha dicho hay un mensaje que no no me ha dado buena espina la verdad así que nada ahora pues simplemente quedaría esperar a ver qué pasa cuando saquen el episodio 3 del juego que no sé cuándo saldrá el capítulo 3 más bien dicho no sé cuándo saldrá pero cuando esté seguramente lo traigamos por aquí también así que nada chicos ya digo no ha estado mal es un poquito más largo que el primer capítulo más variadito más situaciones y demás no ha estado mal así que nada de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción como siempre de costumbre mi canal de tweets y poco más gente ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro viviete chavaletes escurridas cubanos en la carretera que buscara morir on cienstlo me Gracias.